Una vez un bolero que bailamos Nos unió y al momento comenzamos A sentir que se puede ser feliz No fue así como siempre lo pensamos De reír, de vivir nos olvidamos Y hoy ya ves, nos vamos a separar Debe haber una oportunidad Nuestro amor no puede naufragar Es necesario que recordemos como amar Debe haber una oportunidad De bailar el bolero de la paz Es necesario que nos volvamos a tocar Una vez más No fue así como prometimos darnos Y el jardín que entre tú y yo regamos Se secó y no queda ni una flor Es triste mi amor Debe haber una oportunidad Nuestro amor no puede naufragar Es necesario que recordemos como amar Debe haber una oportunidad De bailar el bolero de la paz Es necesario que nos volvamos a tocar Una vez más Una vez más Y debe haber una oportunidad De bailar el bolero de la paz Es necesario que nos volvamos a tocar Una vez más La, 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 la Oh, el bolero de la paz Yeah, es necesario El bolero de la paz Uh, 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 uh Uh, uh, uh Gracias por ver el video.